Amados y hermanos, ¿cómo están? Les presento el Mami Megasin del 31 de marzo. Hay varios días inolvidables en la historia de los 35 años de Mami, y justamente debemos recordarlo. Entre los que tenemos hoy, se trata de un día muy especial espiritualmente. Sí, hace cuatro años, por el amor que viene de lo alto y la justicia del pastor principal, tuvimos un plazo de tres meses de gracia para los pastores levitas. Y debido a su oración por nosotros, pudimos recibir gran gracia y la esperanza de la resurrección otra vez. Ya hemos cambiado por su gracia. Confesando, voy a cambiar sin olvidar su sacrificio. Ahora, les presento primero las noticias semanales de Mami Megasin, que corre hacia la Nueva Salem. El 21 de marzo se llevó a cabo la reunión de oración para la llenura del Espíritu Santo, celebrada en la iglesia Mami Megasin en Dongguangju, la cabeza de las iglesias filiales. La pastora Hisan Lee la dirigió y les aconsejó para que sean los frutos del cambio, confiando en el amor del pastor principal. Los hermanos sintieron el amor del Padre, del Señor del pastor principal, por la reunión de oración para la llenura del Espíritu Santo, y recibieron el bautismo de fuego. Fue un tiempo para correr con más fuerza, con la esperanza en la Nueva Salem. El 26 de marzo tuvimos el servicio para celebrar el 18º aniversario de la iglesia Mami Megasin en Dongguangju. Después de la alabanza especial del equipo de artes escénicas de la iglesia Mami Megasin, el presidente de la reunión de la región media habló sobre el camino para ser un hijo verdadero, reconociendo el amor de Dios el Padre. Enseguida, los hermanos asistentes recibieron el bautismo de fuego, mediante la reunión de oración para la recibir. Señorita del Espíritu Santo. Les presento las noticias semanales. Desde el 20 de febrero hasta el 2 de abril, la reunión de oración Daniel por dos veces consecutivas está siendo conducida por la directora Bung Nimni. El 2 de abril tenemos la ceremonia de entrega de premios. El 2 de abril tenemos el servicio para celebrar el 16º aniversario de la iglesia Mami Megasin en Dongguangju, y la reunión de oración para la llena del Espíritu Santo. Desde el 3 hasta el 6 de abril, tenemos un viaje misionero a Hong Kong con la pastora Hizani. El 9 de abril tenemos el servicio de evolución al 2017 para los líderes de distritos con el pastor principal. La muerte por amor que nadie puede sustituirlo. El sonido celestial que conmueve nuestro corazón. La presentación como verra de 2017 que trasciende el tiempo. El musical de Semana Santa 2017 titulado Lágrimas del Señor. Como dije antes, el flujo espiritual de Mami Megasin que fue hecho por el sacrificio y la devoción del pastor principal continúa todavía rápidamente para guiarnos a la Nueva Resalem. En este flujo, muchos hermanos llegan a ser los frutos del Espíritu y son el gozo del pastor principal glorificando a Dios el Padre. Hoy les presento el testimonio de la Diaconisa Mayor Kim Hyun-kyung, la vicepresidenta de la Tercera Misión de Mujeres que ha logrado el corazón hermoso del Espíritu. Cuando me encuentro con mis amados miembros, siempre quiero compartir algo. Es decir, el Padre de Amor nos da solo buenas cosas y nos guía por el mejor camino. Él nos cuida con un gran amor cuando tenemos más dificultades. A pesar de que tuve muchas dificultades, nunca usaba la palabra tribulación. Sentí que pasaba por una hora cuando Dios Padre me amó mucho. Pensé que el Dios Padre esperaba mi victoria al ver mi confesión y pensamiento. Así como había mirado el martirio del diácono, Esteban, el Dios Padre me miraba así. Al pensarlo, sentí su gran amor. Cuando me di cuenta profundamente del gran amor del Padre, Él me dio el corazón hermoso del Espíritu. Hoy también declaro que el Padre de Amor está en mi corazón. En mi niñez, cuando tenía siete años de edad, mi hermana me contó, se dice cae el cielo, el infierno. Yo quiero ir al cielo. Su palabra llegó a mi corazón profundamente. Desde entonces, siempre pensaba que tenía que creer en Dios. Y empecé a tener una vida cristiana luego de casarme. Mi esposa había creído desde su nacimiento. Iba a la iglesia por obligación como un estudiante. Muy a menudo no tenía paz cuando tenía un problema, sino que seguía padeciendo. Entonces, había una diaconisa en una casa vecina. Ella hacía unas reuniones con sus hermanos. Según el sonido de la oración y la alabanza de vecino, fui guiada delante de su puerta. Pero no tenía coraje. Pero un día quería escuchar un sermón. Por eso fui al vecino para tomar prestado una cinta caseta del sermón. Tomé prestado como unas diez cintas de sermones. Y mi esposo y yo las escuchamos con lágrimas toda la noche. En un sermón había todo lo que yo había buscado como la fe, la verdad, la bondad y el amor. Mi esposo, mis niños y yo fuimos a la iglesia Mammin. Entonces, registramos en enero de 1997. Así, mi familia fue una oveja de Mammin. Estaba feliz y sentí el cielo. Era porque lo había buscado mucho y lo había encontrado. Había buscado una iglesia preciosa, un pastor valioso y hay esta iglesia. Te gracias por eso. Empecé a tener una vida cristiana por primera vez, pero me enamoré del Evangelio de la Santidad y tuve una ardiente vida cristiana. Fui a la reunión de avivamiento desde lejos con mis dos hijos y ayunaba. Fui muy ardiente. En aquel entonces, hacía poco tiempo que había conocido al pastor principal, pero cada una de sus palabras me tocaba mucho. Entonces, ocurrió la tribulación en la iglesia por una emisora. No descansamos en la reunión de Daniel. Y por eso no tuvimos tiempo para ver el programa ni tampoco queríamos verlo. Era porque se nos recomendó de no verlo. Mi papá era un profesor, por lo que era recto y exigente. Pero él no me preguntó por ese incidente, sino que confió en nosotros. Agradecí mucho por eso y me sentí orgullosa de ser una miembro de la iglesia. Conocí al pastor principal con todo mi corazón, por lo que no me estremecí ni me importó esa situación. Muchos tendrían el mismo corazón, pero yo no era nada. El pastor principal sabe sobre nuestra familia. Antes del servicio de la vigilia del viernes, a mi esposo y yo saludábamos al pastor principal en las calles, haciendo así seguidamente, pero un día, mi esposo tuvo que ir a la isla de Jeju, por lo que no pudimos saludarlo. Luego de unas semanas, fuimos a saludarlo con un corazón tembloroso al pastor principal. El coche del pastor principal se paró. Él nos dijo, ¿por qué no han venido? Pero no pudimos responder por la premura del tiempo. Él tenía que irse rápido y por eso su coche se marchó. Eso lo recordaba mucho. Y aquella noche la pasé con lágrimas porque el pastor principal me había reconocido. Le agradecí mucho. Yo era pequeña, pero él me recomendó y me albergó. Estaba tan agradecida por su amor que me empecé a trabajar más fielmente. Era porque pensé que era razonable luego de recibir la gracia. Pensé que la medida era para los pastores. Fui fiel carnalmente. Asistí a toda reunión y trabajé mucho. Fui fiel carnalmente y pensaba que hacía bien. En un día de 2011, empezó a salir la medida de la fe que me mostró mi situación. Pensé que la medida de la fe era para los pastores y cabezas principales. Para ellos lloraba mucho. No podía pensar que yo podría recibir la medida de la fe. Cuando escuché la razón por la cual no había entrado a la roca de la fe, no la escuché seriamente. El pastor principal dijo que era serio y tendríamos que desechar la naturaleza pecaminosa. Pero pensé así. Yo puedo desecharla fácilmente y he hecho así. Yo era muy arrogante. Era insensible espiritualmente, pero el Padre de Amor me dio su mano cálida. A fin del año 2011, un hombre del Espíritu me dijo que yo no conocía al Dios de Amor, sino al Severo. Pero seguía pensando en su palabra. Pensé que conocía al Dios de Amor. Cuando bajé del autobús, elceso la lluvia por mí. Dios Padre estaba siempre conmigo. Al orar y hacer algo, seguí pensando en la palabra y la razón. En aquel entonces, Dios Padre me enseñó que yo no iba al Padre cuando no había obtenido 100 puntos para no ser regañada. Mi papá carnal me regañaba cada vez que yo hacía algo malo. Por lo tanto, no podía ir a mi papá cuando tenía alguna falla por temor a que me regañe. En aquel entonces, pensaba que era mejor y más sabio. Al pensar en esta situación, yo sé mucho. El pastor principal no hacía así. Cuando yo hacía algo pequeño, me elogiaba. Pensé que aunque tenía muchas faltas, yo soy una oveja del pastor, por lo que el Padre me cambiara y acompañara. Empecé a sentir su gran amor profundamente y derramé muchas lágrimas. Y al orar, pude sentir el seno del pastor principal también. Pensé que Dios Padre quería que yo sienta su amor por medio del pastor principal. Desde entonces, mientras me esforzaba en sentir el amor del pastor principal, el día primero de enero de 2013, me encontraba en torno a mi transformación. El pastor principal habló en el culto para recibir año nuevo. Amados, la voz original se proclamará a partir de hoy. La voz original se proclamará en torno de hoy. Por lo que aquellos que reciban esta voz por fe, su libre albedrío será cambiado. No solo en ustedes, sino también en todo el mundo que está haciendo el servicio a través de Internet y satélite. Entonces, podrán pararse sobre la roca de la fe, entrar al Espíritu, Espíritu completo rápidamente. En aquel momento, sentí que no pude cambiar sin el poder de paso principal. Desde entonces, ayunaba, oraba fervientemente para que dicha voz pudiera llegar sobre mí. Mientras tanto, mi corazón se transformaba misteriosamente. Si quería hacer algo por el reino de Dios, sentía que estaba haciéndolo con todo mi corazón y anhelaba sentir el amor de Dios por lo que lo buscaba fervientemente. Mi vida cristiana se transformó para poder ofrecer mi corazón ante Dios debido a la voz original. La voz original llegó sobre mí por el amor de Dios. Luego me encontré en una prueba para poder mostrar mi amor verdadero hacia Dios. En 2013, había el periodo de suspensión por tres meses por los pastores y los obreros de la iglesia. Otros líderes también participaban en este periodo con todo el corazón y toda la gente ayunaba y oraba. Después de los tres meses, los nueve líderes entre diez del subdistrito recibieron la nota de la medida de la fe menos yo. Yo tenía curiosidad. Me pregunté, ¿tengo un gran muro de pecado entre Dios y yo? ¿Cuál es la razón? Estaba tan avergonzada, pero hacía cambiar mi pensamiento carnal y tomaba la voz original. Debido a que sentí el corazón de Dios que me confiaba en mí, yo podía correr sin vacilación. Dios el Padre me ha dado un corazón ansioso necesario para ser un líder espiritual. Oraba y oraba, lo cual agradaba a Dios y confesaba con fe. Tenía la certeza de que Dios me amaba mucho. Además, soy una oveja preciosa del pastor principal, por eso Dios me guiara. Ahora no tengo muchas faltas. Sí, yo sé. Yo te consideré este periodo preciosamente. Buscar el amor de Dios que me ha dado otro regalo. Esto es la felicidad y la gratitud de mi corazón. Me alegraba desde lo profundo de mi corazón. Necesitaba este tiempo para mí. Por eso Dios me lo concedió. Él me confió en mí. Mientras llevaba una vida cristiana feliz, recibí una llamada desde el departamento que reparte la nota de la medida de fe. Por primera vez, recibí la medida de la fe del 75.90% del tercer nivel. Yo no la podía recibir sin 99% de la justicia del pastor. Sentí su amor con agradecimiento. Luego de tres meses, recibí el 70-80% de la medida de fe. Yo no podía parar mi esfuerzo a fin de convivir el corazón espiritual. recibí una llamada diciendo que mi hijo, hermano Chihun, se quemó. Pero él ganó la victoria por fe. Pero otro problema le vino a mi marido. Era una prueba que no pudimos resolver. Trabajaba en mi empresa durante 29 años. La vida de trabajo era casi toda mi vida. El creer en Dios, yo dependía del mundo. Yo tenía responsabilidad con respecto al logro. De este modo, pasaba una inspección. Durante cuatro meses, alguien tenía que aceptar la responsabilidad bajo esta situación. Si el superior que conocía todo, hubiese dicho una sola palabra. Ese acontecimiento se hubiese resultado, pero él dio la espalda. Yo debía aceptar la responsabilidad de mis subordinados. Él me encontraba solo. Pensé que una manera para recibir la respuesta era nuestra transformación y santidad. Teníamos que agradar a Dios. Se puede revivir con el poder del paso principal. Esto era una pequeña cosa. Dios y el Padre siempre nos han dado cosas buenas. Me pensaba así. Luego pude darme cuenta por qué Dios nos permitió este tipo de prueba. Si pasamos por esto, creyendo en la voluntad bondadosa de Dios, alegremente, Él nos dará la respuesta. A pesar de que mi marido tiene una edad avanzada, como de 70 años, Dios el Padre eventualmente nos dará la respuesta cuando logramos un corazón que Dios desea. Sería una situación muy difícil desde el punto de vista material. Sin embargo, todos los miembros de la familia dependían en Dios el Padre con gozo. Al defender en el poder del pastor principal con paciencia, ocurrió lo que no habíamos pensado. En aquel momento, recibí una llamada para venir a la oficina y recibí la nota de la medida de fe. La medida fue de 0,1 punto, 0,1 por ciento del cuarto nivel de la medida de fe. Luego de entrar al Espíritu, estoy más agradecida porque la promesa de Dios vino al hogar. Todo será tan prosperado como el alma prospera. Después de entrar al Espíritu, Dios el Padre cumplió su promesa. Mi marido no podía encontrar un puesto de trabajo debido a su edad avanzada. Sin embargo, Dios abrió el camino de la bendición. Él hallaba muchas oportunidades a fin de elegir un puesto de trabajo. Alguien me recomendó un trabajo en la isla de Jejú. Era un puesto de jefe de un hotel. Fui por avión y lo encontré. Me dijeron que para guardar el Día del Señor sería difícil. Por eso sentí que no era mi puesto de trabajo. Regresé a Seúl. Usted tiene que trabajar dos veces. a la cana sebana. Este trabajo no está de acuerdo en mí. Lo siento mucho. Pero lagrimeaba con gratitud porque no podía recuperar el primer amor. Pero este acontecimiento me hizo recuperarlo con la palabra. Me guió al camino de bondad. Era un momento de cambio. por eso mi medida de fe creció 28% en aquel entonces. Cuando rechacé la propuesta, el jefe del otro hotel quería cooperar conmigo y por eso obtener un trabajo. Pensé que todo esto fue cumplido en el espacio del pastor principal que cumple todas las cosas con bondad y pude obtenerlo porque recibí de corazón el amor del Señor. No sabía realmente que la vicepresidenta tenía dificultad. Nunca me mostró su preocupación y siempre nos decía que con el pastor principal podemos hacer todo. Y él nos sostiene por eso vamos juntos con la esperanza hacia la nueva Rosalén. He tenido un cargo de líder en una entidad por más de 10 años. He podido ver que ella ama tanto al pastor principal y siempre ora como fuego. También ama mucho a las almas y su dedicación nunca ha cambiado. Por eso cuando escuché que ella llegó a ser un fruto del espíritu pensé que con un corazón se puede llegar al espíritu. Estoy agradecida por haber estado acompañada con una persona del espíritu. Además, la familia que pasó la dificultad con fe recibió gran bendición espiritual y físicamente. Desde mi niñez he vivido mi vida de fe con mis padres. Por la enseñanza del pastor principal me esforzaba por obrar según su palabra aunque no era tan llamativa. En estos momentos Dios el Padre siempre me permitía una condición buena. Por eso podía asistir a varios experimentos y actitudes en la universidad. Con esta experiencia solicité un examen de bono público. No era más excelente que otros pero cada momento que ahorraba para el examen podía tener un resultado bueno. en la entrevista me preguntaron varias cosas imprevistas pero a cada momento el Padre me daba una buena respuesta. Había muchos candidatos pero después de la primera entrevista y la segunda entrevista solo quedó una cuarta parte de ellos. al final 29 miembros fueron elegidos entre los que pudieron ingresar a la empresa eran de una edad más joven. Ahora trabajo en el equipo de negocios en una tienda libre de impuestos y soy la administradora de cada tienda. pagaba durante mucho tiempo quería tomar el mundo como un docriente sin embargo escuché la palabra de paso principal desde mi niñez porque fui criado en Mammin sufrí una quemadura pero no tengo ninguna cicatriz el poder de paso principal es grande por supuesto por lo que estoy muy agradecido es porque no era soy un hijo ilégitimo. Pasando por cada momento le daba mi corazón al padre con la alabanza de Mammin mi confesión mi gran padre de amor que siempre me permitía aquel momento esperaba para darme algo bueno y me guía hasta ahora vengo a la iglesia para encontrarme con amado Dios padre escuchamos la palabra obramos según su palabra durante una semana al final esto se acumula y voy a la Nueva Salem esta vida tan feliz es posible en el amor del padre mi vida de fe es muy feliz sintiendo su amor voy a correr con más fuerza para cumplir el corazón del espíritu completo porque el buen padre está conmigo nuestra familia fue cambiada por el amor y el poder del pastor principal estamos felices lo amamos nuestro pastor principal no está contento pensando hasta aquí está bien sino que sigue cumpliendo su justicia del 99% para que más hermanos sean los frutos del espíritu completo y él lo esperaba más que cualquier otra persona nosotros que recibimos el gran amor del pastor principal debemos anhelar y actuar más sin olvidar su gracia como el testimonio de hoy amados hermanos la reunión especial de oración de Daniel dos veces consecutivas ya terminará pronto le doy gracias a la directora Pong Limni quien siempre ha guiado la oración de fuego cada noche el domingo siguiente tenemos la ceremonia para otorgar los premios y recibir la oración de bendición del pastor principal espero que reciben gran gracia y estén llenos de gozo por la ceremonia hasta ahora soy la pastora Ba Kehwan soy la hermana Mahemi que tengan un culto bendecido que le doy gracias la oración que le doy gracias a la